La 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 No logres que me quede tan claro, guardemos el recuerdo de la primera fe, el amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, y que estén por siempre agradecidos. Acuérdate de ti algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estén por siempre agradecidos. Me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tengo querer decirlo. Oh 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 Gracias por ver el video